Yo Soy rebelde porque el mundo me ha hecho así Porque nadie me ha tratado con amor Porque nadie me ha querido nunca oír Yo Soy rebelde porque siempre y sin razón Me negaron todo aquello que he pedido Y me dieron solamente incomprensión Y quisiera ser como el niño aquel Como el hombre aquel que es feliz Y quisiera dar lo que hay en mí Todo a cambio de una amistad Y soñar Y vivir Y olvidar el rencor Y cantar Y reír Y sentir Y sentir Solo Amor Yo Soy rebelde porque el mundo me ha hecho así Porque nadie me ha tratado con amor Porque nadie me ha querido nunca oír Y quisiera ser como el niño aquel Como el hombre aquel que es feliz Y quisiera dar lo que hay en mí Y todo a cambio de una amistad Y todo a cambio de una amistad Y todo a cambio de una amistad Y soñar Y vivir Y olvidar el rencor Y cantar Y cantar Y reír Y sentir Soñar Gracias por ver el video.